La UCAM pone a disposición de la sociedad su oferta educativa. Desde el pasado mes de abril permanece abierto el plazo de inscripción a cualquiera de los grados, másteres oficiales o títulos propios de la Universidad Católica de Murcia, un periodo de matriculación que se prolongará hasta octubre. Pero siempre es conveniente llamar por teléfono e informarse porque de determinadas titulaciones algunos plazos concluyen antes, por ejemplo, medicina, odontología, determinados títulos de posgrado que son muy demandados. Normalmente tienen los de grado que te acabo de comentar, los dos, una lista definitiva a mediados de julio, la segunda quincena de julio, y los de posgrado lanzan una primera lista de admisión ya en la misma fecha y una segunda lista con menos admitidos al final de la fase. Para asesorar a todos los interesados en esta materia, la UCAM dispone del servicio de información al estudiante. Nosotros vamos a ser los que les vamos a dar las pautas que tienen que seguir, explicarle el proceso de inscripción, cuándo se publican las listas de admitidos, en el caso de que haya dos listas de admitidos, y si no siempre los emplazamos, como te comentaba, a principio de octubre. Y para personas que ya vienen con toda la documentación, porque como el trámite es muy sencillo, que se aceptó a través de Internet, para personas que vienen directamente a entregar documentación, tiene que ir a la Secretaría Central. Para facilitar la incorporación de los alumnos a las diferentes titulaciones, el periodo de inscripción se prolonga durante varios meses, también a fin de favorecer la llegada de estudiantes de otros países. El proceso para alumnos internacionales se ralentiza, porque va por medio del trámite de la visa de estudios, que se puede llevar aproximadamente 40 o 50 días. Entonces adelantamos un poco los plazos con respecto a lo que sería un alumno nacional, para que a estos alumnos extranjeros les pueda dar tiempo a gestionarse la visa con la embajada correspondiente, a gestionarse la legalización de documentos, y en fin, a hacer todo el trámite pertinente. De este modo, la UCAN hace patente su apuesta por la internacionalización y una oferta académica basada en la calidad, siendo esta institución la primera universidad de España en títulos acreditados por la NECA a través de su programa Acredita.